Adi, balza, isa Oni, pepe, pera, deta, sácalé Oni, pepe, iré colozoi Oh no, ah, carame Oni, pepe, le marmoco se hará pena, arvio, say E, bello, tex, rey, cosá, gel, da, edad, muta, siu, ayá, ja Bravo, rabetroi, es lobo, la, gedore, ni de aún Oni, pepe, por ahí, jamá, mamá